La mayoría de los hombres ligan un poquito mal, por no decir fatal, y lo hacen todo del revés. Así que te voy a desvelar una serie de secretos para que ligues muchísimo mejor. Eso sí, ten en cuenta que lo que te voy a desvelar, utilízalo para el beneficio de los dos, no sólo el tuyo, no para engañar. Así que aquí van estos dos secretos. El primero es que inviertas en toda tu estima, en todo tu conocimiento, en tu crecimiento personal, para sentirte súper seguro. Sí, de tal manera que fomentes esa actitud de soy un partidazo y me siento que soy un partidazo y voy a ser lo mejor para ti, con esa seguridad. A las mujeres la seguridad nos pone mucho. Lo segundo es que entiendas que mujeres y hombres tenemos energía masculina y femenina. Dependiendo del tipo de mujer que te guste, más femenina o más masculina, vas a tener que poner un poco o menos del contrario. En general, a las mujeres nos gustan los hombres masculinos. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la energía masculina es la que toma acción, la que propone cosas, la que está en movimiento. La energía femenina es la que recibe, la que determina un poco la velocidad, rápido o más lento, y, sobre todo, la que escucha. A las mujeres nos encanta sentirnos seguras, sentirnos confiadas en el entorno que estamos y sentirnos escuchadas. Si haces esto, entonces nosotras sacaremos nuestra parte femenina para hacer que te sientas tú genial, que te idolatremos y que digas, ostras, aquí es donde está la felicidad. Pero primero tienes que dar para recibir, y a la inversa, seas mujer o hombre. Así que ten en cuenta estos dos factores, la energía masculina y la femenina, y trabajar en todo tu conocimiento y en tu seguridad. Porque las mujeres queremos que nos marquen una edición y nosotras ya nos encargamos de la velocidad. ¿Qué opinas de esto? Te espero en comentarios. Me encantará aprender de ti y aprender de otros. Aquí se trata de hacer debate. Depender unos de otros no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, ¿vale? Un besazo enorme y te espera mucho, mucho amor.